Los corazones que se están mirando, que se están mirando Dos ilusiones se van enllegando, se van enllegando Están cantando con una esperanza, con una esperanza Para comenzar, a caminar, para madurar Un cielo de amor, un cielo de cielo Y en mi mirada, y en mi mirada Cruz en el cielo, calor que me abraza, calor que me abraza Voces de adentro, que te va diciendo, que te va diciendo Azul es el cielo, y en mi mirada, y en mi mirada Para comenzar, a caminar, para madurar Un cielo de amor, un cielo de cielo Y en mi mirada, y en mi mirada